El día de hoy les voy a mostrar un mod que agrega muchas cosas relacionadas al universo Star Wars Y este mod no es nuevo, sino que era un mod que era para la versión 1.16 máximo Y ya dejaron de actualizarlo, lo descontinuaron Así como los mods super clásicos, porque este era super conocido Así como el de MO Creatures, el Timber y todos esos que eran mods que todo el mundo conocía y todo el mundo tenía Y ahora el creador volvió al mod, pero para esta nueva versión Y está ahora mismo en fase alfa porque está haciendo un remake del mod desde cero Así que vamos a ver lo que trae la nueva versión, que no es mucho Eso sí les advierto, miren por ejemplo aquí tenemos los blasters Hay muchos que no tienen textura, miren ahí Y también los bloques y todo eso, ya les tengo que mostrar los sables de luz que obviamente sí están Pero también tienen muy pocas funciones como las que deberían tener Como primera cosa, vamos a ver, estamos aquí, vamos a ver un sable de luz que es el de Luke Skywalker Miren esto, ahora mismo lo tengo y para sacarlo es con Z Miren eso, aquí está el sonido del sable de luz, increíble Y así se guarda y así se tira Que debería tirarlo, pero hay un bug que cuando lo tiras O sea, lo pongo en survival Cuando lo tiras No vuelve más Literalmente lo pierdes, no dropea ni siquiera, ni hace daño Nada más se pierde y ya Entonces vamos a probar por ejemplo el sable de Anakin, lo tengo, miren Y otra cosa, lo voy a guardar para mostrarles que si presionan la K Pueden elegir una especie Ahora mismo este es mi skin normal de toda la vida, el del altred Por ejemplo aquí está la especie esta de los animales azules Tenemos esta, de los que tocan en la taberna La especie de achuca Azuca, no me acuerdo el nombre realmente Tenemos esta, esta, esta Voy a coger por ejemplo el humano Para tener aquí el, para meternos más en el papel Entonces miren, aquí tengo ya Y listo, miren, ya tengo el skin distinto Me puse los ojos grises Eso sí no se le puede cambiar, pero no importa Ahora tengo el traje este, la túnica de De Jedi Se ve bien Miren eso Esto sí nos hace sonidos cuando golpeas Y ahí también está esto bien divertido Pero nada más se puede hacer en modo creativo porque no la dropea Y es que si mantienes presionado Hace esto y miren LOL Y bueno Aquí tenemos los bloques Están estos bloques por ejemplo Que son estos, estas luces de pared Que realmente nada más son estéticos Tenemos aquí este esqueleto Voy a quitarlo para mostrarles bien Y este otro, miren que no hace daño No hace daño al tirarles el arma Y en fin Entonces miren, esto se supone que es un bloque del mod Que es Cristal Imperial Pero miren que está súper buggeado Porque bueno, el mod está en estado alfa Ni siquiera está en beta O sea, está Antes de lo que vendría siendo la beta del mod Está en estado alfa O sea, está lleno de bugs y eso Sorprendentemente no se me ha crasheado ni una sola vez Y eso está bien Y los minerales que trae el mod Por ejemplo este No los he visto tampoco O sea, no aparecen No spawnean También se supone que tendrías que spawnear estructuras Y no me han spawneado Así que Pero está todo Todo es entendible Por el estado en el que se encuentra el mod Bueno, y aquí tienen este montón de bloques Por ejemplo, miren Aquí hay otro montón de bloques que están mal Miren eso Ahora siguiente Voy a mostrarles Los mobs Que son estos tres ¿Qué son estos tres mobs? Este Voy a poner en este estanque Son unos pececillos Y estos son unos sapos Llamados World Que se comen Ahí lo ven Y ahí está otro pececillo Miren, aquí están los pececillos en tierra Por alguna razón También con este mod Todos los mobs Pierden las pupilas Literalmente El aldeano este no tiene pupila Voy a ver si encuentro un cerdo Tampoco tiene pupilas Todos pierden las pupilas Todos quedan con los ojos en blanco Es muy extraño No entiendo por qué hace esto Supongo que es otro bug Pero, en fin Voy a cambiar la espada Por la de Darth Vader Todos tienen el mismo daño, por cierto Les voy a mostrar los blasters Tenemos varios blasters Bueno, los que son funcionales por ahora Porque hay muchos más Pero estos son los que Funcionan ahora mismo Y todos tienen el mismo concepto De que Disparas Y se va llenando esa barrita Debajo de la mira Que es Que tienes que enfriar Y si disparas mucho Sin enfriar Se te bloquea Así como los blasters De De halo Las pistolas de plasma Y eso Miren, ya no puedo disparar Y hay muchas armas Como por ejemplo este Todas tienen sus Distintos modos Tienen modos Por ejemplo Estas tienen este modo Para aturdir Que no parece funcionar El modo El modo semi-automático Que es de un click Modo automático Y hay unos que tienen El modo De burst Que este Dispara varias ráfagas Ah bueno Miren los cerdos Que no tienen pupilas Tampoco Es muy extraño No sirve el stun Modo semi-automático Este es el rifle más Supuestamente malo Que nada más Tiene este modo Que se llama Slug Y esto es lo que hace Otra cosa que me gusta mucho Es el detalle que le ponen Al momento de dispararle Al terreno Bueno, esto no Los árbol Que raro que no sirve Si pueden ver Cuanto le he estado Disparando a estos creepers Con este arma Y no los mato Ya le pegué como 6 tiros A ese y no lo maté Ya va este Si es No es tan buena Y tampoco tienen Estadísticas Ni para saber Cuanto daño hacen Una característica Que me gusta mucho Y es que cuando le disparas Al terreno A los árboles Tira estas chispas Así como en el battlefront Tiene un muy buen detalle Miren eso Nada más me imagino Cuando ya hayan NPC Como se verán Las peleas de cinemáticas Ah, eso sí No se puede usar con shaders Miren esto No, puse los shaders No pasó nada Pero miren Que pasa cuando Se acorre el sable de luz Hay un bug Muy malo No puedo mirar Hacia arriba Con el sable en la mano Porque No sale Y con los blasters No se ven los proyectiles Miren eso No se ve cuando impacta Pero no se el proyectil Mira este Lo estoy disparando Con este Y no lo he matado Increíble Ah bueno Ya lo maté Voy a ponerlo de día Ahora Y vamos a ver Una cosa muy buena Que si tiene el mod Y son Los vehículos Miren esto Me va a quedar este blaster Vamos a probar El land speeder Esto hace que Spawneé uno Miren eso Es el que usa Luke No funciona tan Es que es muy tosco Pero igual funciona Es que miren eso Que es gigante también Pero es muy raro Que pueda ir por encima Así de los árboles Y no pasa nada Extraño Igual de que funciona Funciona Vamos a ver si en el agua sirve Si sirve en el agua Ya pueden ver Miren eso Va demasiado rápido No colisiona con nada Parece que nada Le hace daño Se puede disparar De encima de él Si Ah No tiene ruido Tampoco Y en fin Ya lo vieron Lo voy a dejar aquí Bueno ya quedó Pero uno lo puede quitar De un token Increíble Y el siguiente Vendría siendo Esta nave Que esto si Cuando la probé La primera vez Si queda super loco Porque miren Como se ve Miren lo que pasa Cuando te sube Increíble Así tiene su sonido Y todo Y parece Parece El juego este El de FOTS ¿Pero que se llamaba? Starfots Se controla igual Que en Starfots Da mucha risa Eso si No se ven los proyectiles Por alguna razón Ah no Aquí si Cuando lo pongo En cámara Ah Es que en tercera persona No se ven Es el problema Pero así si No se ni Donde estoy ahora Vamos a ver Conchar Si no explota Mi PC Ah Ah Bueno Se crashó Porque le puse Los chars Eso fue un error Pero ya vieron Que si funciona Si hace muchas cosas El modo ahora mismo Está en estado Alfa Lo voy a volver Obviamente voy a volver A hacer una review O sea voy a hacer Un remake De la review Que acabo de hacer Cuando ya esté En mejor estado De pronto en beta O cuando ya lo salgan En estado estable Con más cosas Y con mobs Que si Sirvan para algo Como el sapito Y los dos pescados Eso ha sido todo Si les gustó el video Recuerden suscribirse Darme like Y seguirme para más Bueno Eso ya sería Suscribirse Para más